¿Qué dicen mis brothers? ¿Cómo les va? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas lo que sea. Me encuentro en este momento en la parroquia de Puerto Mapo. Ha sido una paradita que nos estamos yendo a una nueva aventura. ¡Nos vemos en Chiripuno! ¡Nuestra segunda parada para ir a Chiripuno es de este lugar, Puerto Misaguayú, un lugar también muy bonito, muy hermoso. Nos confirmaron que tenemos que cruzar ese puente para llegar a dicho lugar, así que ¡vámonos! ¡Ali Shamushka! Para los que no entiendan francés, francés, ¿verdad? ¡Ali Shamushka, amigos! Para los que no entienden quichua, ¡bienvenidos! Esta es la entrada para el lugar Chiripuno, turismo comunitario al lugar que estamos destinados. Ahorita que entro por esta hermosa entrada de plantitas, de florcitas, miren, aquí hay un restaurante y continúa la entrada, todo chévere. Limpias consiste en quitar las energías negativas, el estrés o la mala suerte. Sobre todo, valorizar nuestra cultura quichua. Este es un gran proyecto que la comunidad, el 80% de la comunidad, pues depende del turismo comunitario. Visita la comunidad, si en caso tienen alguna pregunta, estamos gustosos en poderles responder. Mi nombre es Soledad, entonces doy la bienvenida a ustedes a nuestra comunidad quichua de Chiripuno. A visitar nuestra hermosa piedra sagrada, en donde hay muchas figuras naturales, sobre todo el origen de la piedra. Esto es la piedra sagrada, en idioma quichua se dice yacharrumi. Esta piedra existe aquí hace miles de años atrás. Las figuras que están marcadas de la piedra son totalmente naturales. En esta parte se encuentra la cara de un mono. Tenemos aquí las dos orejas. Acá arriba la cabeza de un jaimán o de un cocodrilo. Aquí tenemos el perfil de un tapir. Las propiedades, es el legisante, fertilizante, también buena para la circulación de la sangre, para el dolor de los huesos y de los músculos. Actualmente nosotras hemos visto la salud y la higiene personal de nuestros hijos, que ahora no masticamos la yuca. Sino que utilizamos otros ingredientes naturales para poderla reemplazar. Como podemos observar, este hermoso lugar también nos ofrece artesanías propias de la zona, como lo que es collares, aretes para las niñas. Tenemos muchas cosas, tenemos lanzas. Ven a ver. Ven a ver. Y con esto nos despedimos de este hermoso video en la hermosa comunidad del bellísimo Ecuador. Chiripuno. La dejamos de atrás, nos vamos a dar un bonito baño en el río Napo. Bueno, y nos vemos luego en otra aventura, en otra comunidad, en algún otro lugar, quién sabe dónde. Adiós. Pasen bien.